La verdad que es un marco espectacular en la ciudad cultural, la novena edición del Tomate de la Primavera sin alcohol. Tenemos más de 10.000 personas a esta hora que todavía falta bastante y está todo funcionando muy bien, el transporte, la higiene, todos los servicios, las distintas áreas, la de la MUNI, la juventud, espectacular la verdad. Nosotros tenemos un claro mensaje e intentamos prevenir, tenemos la policía que nos colabora muchísimo y es importante el control, no solo tener las definiciones claras como las tenemos, sino en el control. Y la verdad que la policía nos colabora muy bien y no hay ningún problema por ahora. La fiesta nacional de los estudiantes este año es un gran desafío, el tema de las energías no convencionales y de tener una provincia verde, como lo dice nuestro gobernador. Y en ese sentido el intendente Chuli apuesta a eso y este tipo de fiestas ayudan también a que podamos difundir ese mensaje. Trabajado en conjunto también con el gobierno de la provincia, con los chicos del Pachamama joven también, hemos llegado a ponernos de acuerdo para que todos tengan su oportunidad. Hemos traído a los auténticos decadentes, a Miss Bolivia, una presencia femenina, también nos considerábamos que era importante. Nos visita Vampiro Indio de Tucumán y bandas jujeñas que vienen trabajando mucho en este último tiempo, es como que se lo ha considerado a su laburo para que tengan su oportunidad, como la yugular, tripulantes, cabaret. Nos planteamos la idea de que uno se puede divertir sin tener que tomar alcohol y que puede bailar y escuchar una buena banda y asistir a un festival que en definitiva es para toda la familia. Siempre buena onda, Jujuy con nosotros la verdad que es la mejor y bueno, esta noche va a ser una fiesta. Estamos contentos con los chicos, sobre todo el mensaje, me parece que la locura y la alegría pasa por adentro, no hace falta estímulos, ¿no? Pero bueno, yo tengo hijas adolescentes y sé lo que es.